Saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo. Tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarla. ...habitualmente en distintos medios de comunicación como Televisión Española y CNN. Si al menos quieres ver algo totalmente diferente a lo que has visto hasta ahora, quédate y te sorprenderás. Esto se pone interesante. Una gorra de Google que graba vídeo. ¿Os acordáis de las Google Glasses? Al final quedaron en casi nada. Recuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de probarlas. Incluso me llegué a probar unas que venían integradas con unas gafas graduadas, pero al final nunca se llegaron a comercializar masivamente. Pero Google vuelve a la carga presentando una patente de una gorra con cámara integrada y conectada a las redes sociales. Con ella vas a poder hacer fotos, grabar vídeos, emitir en directo, incluso interactuar con otros usuarios, en los cuales puedes crear grupos y categorizarlos. Pues tu grupo de compañeros de traga abajo, tu grupo de amigos, tu familia... Aunque no está todavía muy claro el cómo será esta interacción. La verdad es que no es nada nuevo. Cada vez hay más cámaras que se diseñan para colocar en cascos o en distintas partes del cuerpo, cuando haces ciertos deportes. Como por ejemplo hace la GoPro. Por lo tanto, ¿por qué no llevar esta idea a las personas en su día a día? La diferencia es que estas cámaras, en esencia, principalmente solo graban. Después tú te lo puedes llevar a tu ordenador y de ahí si quieres subirlo a redes sociales. Pero la Google Hat incorpora una cámara configurada para conectarse vía un dispositivo móvil directamente a las redes sociales. Cada vez compartimos más contenido en vídeo en tiempo real, con Facebook Live, YouTube Live, las historias de Instagram... O por ejemplo las gafas de Snapchat, ¿no? Para compartir 10 segundos de vídeo, ¿no? Por lo que quizá la Google Hat puede ser una competencia de las gafas de Snapchat. Otro aspecto curioso es que para el audio lo transmite directamente al cráneo. Bueno, mediante una tecnología que se transmite a través de los huesos, de una especie de conducción en los huesos. Y es una tecnología muy similar a la que ya utilizaban las Google Glasses. Pero la idea no es solo esto de ser una herramienta social, sino que está enfocado también para que la cámara puede salvar a una persona de un posible ataque. Ya que se conectará automáticamente a los servicios de emergencia si el usuario la activa en caso de amenaza retransmitiendo en directo vídeo y audio de lo que está sucediendo. Para que los servicios de emergencia puedan actuar rápidamente. Por lo tanto, sin lugar a dudas, esto es algo que puede ayudar a identificar a posibles agresores e incluso salvar vidas. Obviamente este tipo de tecnologías tienen también su lado negativo, sobre todo cuando hablamos de temas de privacidad. Ya que en cualquier momento, cualquier persona puede grabarnos sin nuestro consentimiento, con simplemente llevar una gorra que tenga la cámara aquí instalada. De hecho, esta discusión surgió también en su momento con las Google Glasses. Pero la realidad es que esto ya puede pasar. Tenemos todos teléfonos móviles y en cualquier momento te pueden grabar sin que tú te estés dando cuenta. Yo lo tengo claro, cuando salga la Google Hat estaré deseando ponérmela. Déjame tu comentario, ¿usarías esta gorra en tu día a día? ¡Suscríbete al canal!